Consuelo Duval y Sherlyn se fueron a la yugular de la actriz Laisha Wilkins, asegurando que ella ha sido muy mala persona con ambas. Y es que en una reciente reunión que tuvieron varias de las primeras netas divinas, se habló de varios temas. Uno fue el supuesto acoso que recibió Luz María Zetina por parte de Yolanda Andrade. Ahí mismo ellas decidieron hablar del tema. Pero otro tema que fue controvertido y que involucró a una tercera actriz es el de Sherlyn Consuelo Duval contra Laisha Wilkins. Y es que ambas tienen historias en común con ella, que han sido desagradables. Sherlyn recordó que en una ocasión vivió un momento de tensión con Laisha, quien fue invitada a las netas divinas. Ella primero no quiso revelar el nombre de la actriz con la que tuvo este enfrentamiento. Sin embargo, contó la anécdota, asegurando que ella hizo comentarios muy desagradables sobre la sexualidad de la actriz, dejándola mal parada, por lo que ella se indignó, ya que aseguran ni siquiera son amigas ni conocidas, como para que ella se refiriera así de su persona. Por tanto, Consuelo Duval decidió hablar de un problema que tuvo con la misma actriz. Pero ella sí soltó el nombre y dijo claramente, es Laisha Wilkins. Consuelo aseguró, me dice Adal, ¿tú conoces a Laisha? Y le digo que no y me dice, es que anda diciendo que eres lesbiana. Y yo le dije, ¿por qué no me defendiste? Pero dije, esa señora ni la conozco y ni me conoce. Después, Consuelo explicó que se la encontró en maquillaje. Ahí le dijeron que se encontraba Laisha. Y decidió acercarse a ella para ponerla en su lugar, asegurando. Le dije, ¿me conoces? Me dice, tú a mí no, pero yo a ti sí. Y yo le dije, no, no me conoces. Nada más te quiero decir algo, no soy lesbiana. A menos de que me hayas visto en la cama con tu mamá. Y si algún comentario estúpido le llega a gente que yo quiero, te parto la madre. Así, Sherlyn y Consuelo Duval deciden compartir las experiencias que tuvieron con Laisha Wilkins y que no fueron nada agradables. Hasta el momento, Laisha no ha dado declaración alguna sobre estas declaraciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!